Ok, hoy día es el lunes 30 de noviembre, es literalmente el último día de noviembre. Este es el vlog número... Este es el vlog número 94 y justamente hoy, Casey Neistat, que bueno ya lo he dicho antes, es como mi gran nuevo héroe, hoy día presentó su vlog número 250. Y el tema de todo el vlog era que en verdad, durante unos días puede que no lance ningún vlog. El compadre pasó 250 días sin perder un vlog, sin no publicar un vlog. Ahora, hoy día es vlog número 250 y en 250 días he perdido exactamente 0 upload. 250 días. Y los que han seguido el vlog desde casi el principio, ustedes ya han visto que yo me he saltado varios vlogs. De hecho, no por nada de este vlog, cada dos lunas sale un episodio. Llevo una semana sin publicar vlogs. Por eso hoy día yo voy a hablar del sistema inmune y cómo a veces no he enfermado. Hay una relación, no se preocupen, hay una relación. Ya, ¿por qué voy a hablar del sistema inmunológico? Porque en realidad hay dos mundos. Está el mundo externo y está el interno. Hay dos formas de ver la vida. Una es de las personas que esperan que el mundo externo se haga cargo del interno. Si me pasan cosas buenas, yo voy a estar contento. Si no me pasan cosas buenas, yo voy a estar triste. Y hay otros, que son los pocos, que asumen la vida desde lo interno. Yo voy a estar bien desde aquí dentro y voy a proyectar ese estado. O en verdad no estoy tan bien y voy a proyectar ese estado de no estar tan bien. La diferencia es que el primero sufre las cosas, el segundo hace que ocurra. Hay gente que tiene, internamente tiene anticuerpos naturales para ciertos estímulos externos. Por ejemplo, que la gente ande muy estresada en la calle o que, no sé, la pega está muy dura, está muy fuerte. Pero tiene estos anticuerpos que le ayudan a manejar todo eso. Anticuerpos le llamo, le podemos llamar virtudes. Tiene buen foco, tiene resiliencia, tiene paciencia, es muy trabajador. O ha tenido tantas experiencias que sabe cómo abordar cada cosa que le ocurra. Hay personas que no tienen estos anticuerpos. Entonces son mega susceptibles a los estímulos externos. Si veo una pelea en la calle y es como, oh, se trae esa pelea consigo. O que el trabajo está muy duro, entonces, oh, el trabajo es una mierda. No me dejan tranquilo. Entonces hay algo que se va repitiendo y es que siempre va echándole la culpa a los externos. Es el segundo tipo de personas. Y estamos los que estamos entre medio. Básicamente yo era de esas personas que tenía un sistema inmune muy debilitado. Pero me di cuenta de esto y quise tomar carta del asunto. Y he estado tratando de empujar de este lado de la persona que siempre le echa la culpa a los externos a convertirme en una persona que aborda los temas desde lo interno. Pero no al azar el hecho de que haya dicho que esté usando esta analogía de los anticuerpos del sistema inmunológico. A veces pasa, se te vienen muchas cosas encima. Todas las personas nos hemos resfriado alguna vez. Eso sucede, pasa y es natural. Porque solamente somos humanos. Lo que me estaba pasando a mí fue que muchas cosas se juntaron y creativamente me enfermé. Hay ciertas cosas que debilitan el sistema inmunológico creativo, por decirlo de alguna forma. Trato de seguir el ejemplo de Casey Neistat porque a mí me sorprende que un compadre haciendo tantas cosas pueda sacar un video al día. En mi caso, también tengo que aceptar que no soy Casey Neistat. No quiere decir que yo no lo pueda lograr, sino que mi sistema inmunológico es distinto. Y como es débil, tengo que cuidarlo. Entonces la semana pasada fue como... Si grababa algo, iban a ver todo el rato a un compadre quejándose por todo, no teniendo buena idea. Y no comunicando la buena onda que siempre me gustaba comunicar. Hice lo mejor que pude y acepté que estaba enfermo. Y cuando uno se resfría, lo mejor que puede hacer es descansar. Básicamente me di esta tremenda vuelta para explicarle que en verdad estaba super cansado. Espero aún darles muy buena onda como la que he recibido de ustedes. Ha estado duro, ha estado duro. No les voy a mentir. Y estoy tratando de estar a la altura del momento. Pero también no contándome el cuento de ser superhéroe, de que las puedo hacer todas. Sino que teniendo muy claro que si algo me está haciendo muy mal, hay que cortarlo. Así que nada, yo voy a seguir haciendo vlogs porque me gusta. Porque aún creo que tengo algo que contar. Aún no sé qué diablos tengo que contar. Pero puedo... Estoy buscando la historia, estoy buscando mi voz. Bueno, me di una semana para tomar sopita de pollo, hacer cama y a volver al ruedo. Gracias por estar viendo de nuevo este vlog. Y nos vemos en dos lunas más. ¡Oh, el bueno hiperventilado! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!